Hey, que se opa, como están? Bienvenidos a este nuevo video de Pokémon Sol y Luna Yo soy AronPokexer y el día de hoy mis frenes les traigo un pequeño truco, un pequeño tips Una pequeña forma más sencilla de atrapar a Tapu Koko Bueno, de hecho funciona bastante bien para todos los Tapus Y bueno, el día de hoy vamos a atrapar a Tapu Koko Para aquellos que no sepan, aquellos desquistados para poder atrapar a Tapu Koko Tienes que pasarte la liga Pokémon, tienes que ser campeón de Alola En el mismo festival de celebración de la inauguración de tú como campeón en Alola Pues vas a poder ya ir a batallar contra Tapu Koko y lo puedes capturar Pero si en ese momento no lo pudiste capturar, lo debilitaste y ya crees que no lo puedes capturar Pues el día de hoy te traigo buenas noticias, así que lo vas a poder hacer Vamos a ir entonces a la isla Mele Mele, a la ciudad Lili Y aquí justamente donde estaba el Cajuna, lo recuerdan? Aquí donde vemos a Tilo y a estos pendejos bailando Bueno, justamente allí vamos a avanzar entonces hacia el templo de Tapu Koko para capturarlo Pero no sin antes decir que vas a necesitar un Pokémon que lea falso portazo Aquí tengo el Pokémon adecuado Yo tengo un Garchon, más adelante voy a decir también aquí en el canal Cómo hacer para capturar un Garchon Pero mi Garchon tiene, vamos a ver aquí datos Tiene falso portazo, tiene cara susto para disminuir las velocidades de las más dos Y tiene ataque arena, porque lo que vamos a necesitar es disminuirle todo lo que podamos a ese maldito Tapu Koko Y dejarlo en un PC para capturarlo más fácil Y bueno chicos, ya también voy a inaugurar una nueva serie de Pokémon Sol y Luna La cual va a ser capturar Pokémon difíciles Les voy a enseñar a capturar por ejemplo a Garchon, a Dragonite y todos los demás Pokémon Que quizá no sepas dónde están Yo te voy a enseñar aquí, por eso es importante que te suscribas al canal y actives las notificaciones Bien, vamos con el Tauro directamente hacia el Templo de Tapu Koko Aquí está Senda Mahalo Y bueno, vamos por aquí, aquí arribita Bueno, por aquí sí, ya estamos muy cerca Y ahí tenemos entonces las Ruinas de la Guerra Que es el santuario que resguarda el Guardián de esta isla Tapu Koko A pesar de haberlo debilitado al principio En la parte final del trama Pues vas a poderlo encontrar al día siguiente justo aquí Subimos las escaleras, llevamos el Pokémon Y yo te recomiendo que el Pokémon que lleves no solo le da falso portazo Sino que sea un Pokémon tipo tierra Ya que Tapu Koko no va a poderte hacer suficiente daño Entonces ya, dicho eso, vamos, tocamos la piedra Y se va a activar el maldito Tapu Koko Ahí tenemos a Tapu Koko Uff, bueno, mi Garchon está, como bien digo, a nivel Un nivel 71 Supongo que con un nivel ahí, allí, un poquito más Sería pues suficiente Aquí tengo a Garchon entonces Y ahí está nivel 60 Pues por supuesto Tiene Electrogenesis Que no me importa un carajo La verdad Soy muy por encima del nivel Así que si le hago terremoto lo voy a matar No es lo que quiero Así que vamos a darle falso portazo Hasta dejarlo en un PS Ahí va a hacer eso Eso me va a quitar a la mitad la vida Pero no va a poder pasar de eso más Porque no tiene ningún movimiento para rematarme Así que voy a seguir haciendo eso Los restos me van a ir recuperando Esto se podría tornar bastante largo Hasta llegarle a un PS Así que voy a adelantar un poquito Bien chicos Con este golpe ya lo vamos a llegar A un PS Que es lo que queríamos Ahí está Toma tu falso portazo maldito Y por más cosas eléctricas que quiera tirar No me va a tocar porque soy inmune Así que ahí sigo recuperándome con restos Ya te digo No te va a poder eliminar Y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a bajar la precisión A lo que podamos con ataque arena Vamos a hacer eso y volvemos Bien chicos Después de haberle bajado toda la precisión al maldito Tapu Coco Pues vamos a proceder a bajarle toda su velocidad Vamos a darle cara a susto Y volvemos Así vamos a tener ese Pokémon ya bien bajo en sus estadísticas Entre más bajo lo tengamos Mejor porque lo vamos a capturar de mejor forma Así que vamos a continuar Bien chicos Ya después de haberle bajado toda la precisión Toda la velocidad Peleando con su agilidad obviamente Y pues también a un PS Este Tapu pendejo está listo para el arrastre Vamos a mandarle una Ultra Ball Y ya esto debería ser todo ¡Sí! Capturado chicos Esa es la forma fácil El truquillo de cómo capturar a Tapu Coco de forma eficiente Pues ya saben para aquellos que no sepan dónde conseguir a Garson Con cara a susto O pues más adelante lo voy a traer aquí en el canal Fuck yeah Así vamos a traer entonces Cómo conseguir a Dragonite Cómo conseguir a Garson Así que Y también muchos trucos más No olvides suscribirte Para estar atento a todos mis videos También activa las notificaciones para que te lleguen Deja tu like Sí que ayuda muchísimo para seguir traiendo más videos Como esto con truquillos y demás Y por supuesto comparte este video con tus amigos Y pues con personas que lo necesitan Para que sepan cómo se captura el maldito Tapu Coco Creo que mañana voy a traer cómo se captura a Garson Así que esténse pendientes O cómo conseguir un Garson competitivo Así que Dios me lo bendiga chicos Y nos pillamos en un próximo video Sayonara